El control de post cosecha le va a permitir reducir sustancialmente los tratamientos de la próxima temporada. Eso creo que es importante porque actualmente los productores hacen tratamientos anuales y esperan que la plaga vuelva a actuar, de manera que esto es un proceso que no va a terminar nunca, pero el tratamiento de post cosecha permite que usted vaya dando un nivel de población cada vez más reducido o bien eliminar algunas placas. Y además tenemos menos problemas de residuos porque los residuos no persisten por tanto tiempo, de manera que usted puede aplicar productos de varias naturalezas que incluso estén prohibidos en algunos países de acceso a nuestros productos porque los residuos no pueden ser detectados en esa oportunidad. La época de post cosecha es sin duda un momento adecuado para varias de las especies plagas que afectan a los frutales en Chile para iniciar los programas de manejo en la temporada. Uno muchas veces tiene en ese momento ya información objetiva de cuáles han sido los problemas de los que se han detectado principalmente en la fruta, escamas, chanchitos blancos, arañitas, etc. Y puede en muchos casos ser una oportunidad importante para reducir la población para la próxima temporada. Una de las ventajas que podemos encontrar en esta situación es que el plaguicida puede ser aplicado en un estado más susceptible de la plaga comparado con las aplicaciones en las épocas invernales o a salidas de invierno. Hay que tomar todas las opciones posibles para hacer un buen manejo. ¿Por qué? Porque el programa de piso sanitario tiene que sustentar una gran cantidad de protocolos de exportación que se están firmando todos los años. Consumidores que nos exigen más desde el punto de vista sanitario, que nos piden menos ingredientes activos a la cosecha. Entonces ahí la post cosecha suma un punto muy grande a favor porque tienes tiempo para hacer un buen manejo, puedes usar productos con bastante eficacia en prospecto, pero también vas sumando más momentos de control. No descartar salida de invierno, sumar a lo mejor post cosecha que es lo importante. No descartar salida de invierno, sumar a lo mejor post cosecha que es lo importante.